Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de España 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de España, la quinta fecha de la temporada 2017 de la Fórmula 1. Se disputará en el Circuit de Cataluña, en Barcelona, y como sabemos, se disputa en el Circuit de Cataluña desde el año 1991, año en el que se inauguró ese circuito, también espero ver una muy interesante lucha entre Ferrari y Mercedes, y bueno, espero que Sebastián Fetel nos suelte la punta del Mundial, y bueno, espero que Fetel pueda ganar la carrera siguiente del Gran Premio de España. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.